En el departamento de San Marcos son más de 3.000 documentos de identificación personal DPIs, los cuales no han sido entregados desde el mes de julio del año 2016, debido a los problemas con la empresa que imprime estos documentos. Sin embargo, para principios del mes de marzo, esperan sean entregados. En estos momentos ya se le ha dado solución a la problemática que venía existiendo con la empresa que extendían los DPIs a nivel nacional. El RENAP ya adquirió su propia máquina, ya tiene las propias cartillas y ya está empezando a realizar la impresión de todos los documentos de identificación que estaban pendientes de emitir. Por lo cual, al parecer, según nuestras autoridades, se van a emitir más de 400.000 DPIs en las primeras dos semanas de febrero para poder ser entregados en las últimas semanas de febrero. ¿Desde cuándo se presentó este problema? Este problema viene dándose desde el mes de junio o de julio del año pasado. En la cabecera departamental de San Marcos hay una existencia de más de 2.000 documentos de identificación personal, los cuales no han sido recogidos. En todo el departamento de San Marcos tenemos alrededor de 3.800 DPIs que no han sido entregados a los ciudadanos por falta de impresión. Así también tenemos alrededor de 2.000 DPIs que están en las oficinas y que los ciudadanos no han ido a recoger. Por lo cual, les suplicamos a la población que no ha recogido su DPI, que llegue a averiguar a las oficinas más cercanas si su DPI ya está para entregar. ¿Para cuándo esperan entregar todos estos DPI? Nosotros esperamos tener entregados la totalidad de DPI en la primera semana del mes de marzo del presente año. Bueno, esto es importante ya que el DPI es fundamental para toda persona que adquiere la mayoría de... Correcto. Es un documento personal de identificación indispensable, como la ley lo dice. Es deportación obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años y es obligatoria para todos los trámites que se realizan en las diversas instituciones del Estado, por lo cual las personas deben de tener su documento siempre con él. Reporta Alejandro Orozco. ¡Gracias!